Después de los 60, un grupo de hombres y mujeres comenzó a descubrir su talento para contar historias, gracias al programa de una fundación que trabaja para que la sociedad no los excluya por su edad. Beatriz y Edgar son ejemplos de que nunca es tarde para dejar volar la imaginación y dejar sus experiencias plasmadas en libros. Después de los 60 años, ellos encontraron en la escritura una nueva forma de vivir. A que escriban todas sus experiencias, sus conocimientos, su sabiduría. Que uno a los 60 puede empezar a vivir, comienza la vida y comienzan nuevos sueños. Ellos han participado y ganado en el concurso historias en Yo Mayor, que impulsan las fundaciones Saldarriaga Concha y Fahrenheit. La quinta versión está abierta para que muchos adultos mayores se animen a contar sus historias. La sabiduría, el conocimiento, la creatividad de las personas mayores es para compartirse. Hasta el próximo 29 de abril, los adultos pueden participar con una narración oral de máximo 5 minutos o con un cuento de 3 páginas que pueden subir a www.historiasenyomayor.com para que un jurado y los votos de las personas los lleven a ganar e incluirse en la sociedad sin importar su edad.